A ver, sabéis que tenía pendiente hacerle el mantenimiento a mi suspensión y gracias a un amigo, un buen amigo, voy a tener prestado este amortiguador mientras le hago el mantenimiento a mi amortiguador porque es que si lo mando, me quedo sin bici y claro, yo necesito que me presten uno antes de mandar el otro ¿Estás contento? No, es una piñonera, muy bien sin cantidad pues voy a darles el amortiguador para que me lo pongan ahí en la bici y la suspensión All-In la mandamos a arreglar Están desmontando el amortiguador A ver, no penséis que mi bici está todo el día en el taller porque lo necesita es porque me gusta estar aquí ¿No es un sueño de taller esto? No va a pasar con las de rápido, así que con la eléctrica que hace mucha más fuerza a lo mejor te va a pasar Te va a durar dos días, papi Te va a durar dos días Te lo vas a cargar Mira cómo llevas tú la rueda Y bueno, ya sabéis que la Mondraker me queda grande entonces he decidido cambiarla por una Trek Rail 9.7 que me llegará en septiembre A ver, esta... Es que estas son de alta gama Pero esta es la Trek Rail Esta y esta son de Trek Rail Pero claro, estas son de gama superior a la mía Qué chulada, ¿eh? Al menos será de mi talla, ¿eh? Lo importante, yo necesito que mi bici sea de mi talla Que chula Otra cosa también, se han puesto las pilas con la página web Y a partir del lunes vais a poder comprar cualquier artículo que esté aquí en la tienda Desde la página web online Y con un código de descuento mío Y vais a tener descuento particular En todos los artículos de la tienda Gracias a mi código Ya quedan poquitos monos Abajo en la descripción tenéis el enlace He puesto el enlace Creo que donde mueven Directo a la compra de mis monos Los que me gustan a mí Con descuento también Si ponéis mi código Claro, llega el tema de los casquillos A ver si... Si valen los casquillos No, los casquillos del amortiguador ¿Tú por qué siempre llevas mascarilla rusa? ¿Eh? Porque son tuyas Me las roba todas Guajú Barney ¿Habéis visto el 530? Supongo que si me comprara uno ahora me compraría ese Yo tengo el 520 Por cierto, si alguien tiene enlace al track de más Endurero que haya por Riopar Este sábado vamos, ¿no? El sábado vamos a salir por Riopar y queremos un track Endurero Iremos para allá Incursión... ¿Cómo es? ¿De...? ¿Cómo se llama el sitio? ¿La sierra de...? ¿Cómo se llama el sitio? Sierra del Segura Sierra del Segura ¿Calares de Riomundo? ¿Vamos a pasar? ¿O no? Río, parto, esa zona También cambio de pastillas Ese es el amortiguador que voy a llevar estos días Vamos a ver cuánto tarda en traerme mi suspensión, Olin Tiene una tirada, amigo Sí, yo creo que sí, ¿no? Está ya para cambiar Antes de que toque el disco ¿Qué anillas? Pues las anillas del... Por las anillas de la pinza Ponte bien la mascarilla Por las anillas, por las... Por las arandelas Dile que te quite arandelas Que te quite una arandela Para que la pinza siente más ¿La vas a poner? Sí, perfecto Le dejo trabajar tranquilo Bueno, el caso es tener las dígis perfectas Para el fin de semana Para disfrutar y todo eso Porque ayer que salí de aquí Con la bicicleta Con las cubiertas nuevas ¡Qué gustada! ¡Qué maravilla! Es que merece la pena Merece la pena invertir tiempo En el mantenimiento de la bici Merece la pena Y eso está bien Con aire acondicionado Y eso Pues está bien